Tu Valor Tu Valor Valórate de una vez, cre en ti, ten fe, no te des por vencido, es tu momento, joder, volverte a levantar es ley de vida, sostén, ten equilibrio hasta la cima. En una sociedad que no te dice cómo valorarte ni sentirte cómodo, son solo business cobros y niños tristes gordos creen que existen solo lo que es el televisión, las de 15 visten como actrices porno. La vida es más abstracta, más que la inspecciono, ya ni me impresiono, mirando dentro, lento entro, encuentro mil tesoros, no saben de su divinidad, ni ven el mensaje subliminal, que dice de medirse con los otros, solo pa' que baje su dignidad. Nos quieren ver enloquecidos y delirando, yo protegido, el corazón me sigue brillando, entre los que saben lo que valen, por eso te digo no te pares. Aunque ellos quieran bloquearte, levanta siempre tras tropezarte, deshazte de todo ese peso, ámate, lo único que te falta es explorar, más desprogramate, pa' volver a ver tu valor verdadero. Si el amor te da miedo, te absorberá el ego. Valórate de una vez, cre en ti, ten fe, no te des por vencido, es tu momento, joder. Volverte a levantar, es ley de vida, sosté, ten equilibrio hasta la cima. Date la oportunidad, una vez más, de soñar por crear tu verdad, libertad de reír y llorar, de sonar y escuchar tu interior y luchar. Contra ti ese mal, que creció en un lugar anterior, sin hogar, donde ser inferior era el pan, vaya plan. Vive y decide, sigue tu ley, eres tu dios, síguete rey, quítate fe, quítate fe, quítate fe, quítate fe. Sentimientos de culpa no son trigo limpio, son deudas contigo mismo, siempre a mi corazón sigo el ritmo, mi valor. Esa es la razón, si lo grito, eres rico por ser y no por tener, si no te valoras son ojos que ven, con poco interés, no debes dudar y tampoco temer. Siendo único en el universo, eso hay que agradecerlo, como agua del cielo, está amaneciendo para aquellos que aman en serio. Valórate de una vez, cre en ti, ten fe, no te des por vencido, es tu momento, joder. Volverte a levantar, es ley de vida, sosté, ten equilibrio hasta la cima. Busca a un líder, mira al espejo, ves el reflejo, encuentra dentro de ese cuerpo tu talento, preso de ese ego obseso. No te ahogues en dolores, reconoce tus errores, aunque llores, te repones, ponte las pilas, no hay más opciones. Oyes voces que no reconoces, que son como coces y que conocen tus rencores. No te engañes, mira frente, sé valiente cuanto antes, defiende tu parte, deshazte de lastre, deshazte inminente. Por ser un cobarde, al no valorarte ni arriesgarte, a conocerte y conformarte con lo que dice la gente imbécil. Cree en ti o nadie la hará, con control lograrás conservar tu valor y la paz. Y tu voz sonará, llorarás de reír y verás que es real, liberar tu verdad es posible a la par, que crearán soñar y ganarte tu pan. ¡Suscríbete al canal!